esto es la plaza de montesol en la liana y esto era un sitio muy bonito hasta que empezaron a cortar árboles y los árboles se cortan sin ningún tipo de problemas mirar lo bien que está talado el árbol lo veis mira aquí podéis ver que ha sido talado recientemente esto ha sido en el año 2007 y lo voy a poner en el google vídeo o en internet para que lo veáis pero no sólo ocurre eso es que aquí nos han plantado baladre que es lo que se pone habitualmente en las autopistas que lo único que sirve es para crear mala calidad además aquí veis cómo se sale el agua y no lo repara ni dios os voy a enseñar más más árboles talados mirar aquí tenéis uno que era un ejemplar y se lo cargaron como es natural claro ahí está lo veis y eso no es nada aquí tenéis otro que lo han talado y ahí está lo veis y no tiene solución mira aquí otro esto lo hace un ayuntamiento que dice que tiene un sostenible mirar qué bonito os voy a enseñar más cada día nos quedamos sin árboles aquí también más árboles por aquí lo veis me acercaré un poquito y eso no es nada porque todos los días talan y talan y dicen que encima lo sustituyen por árboles nuevos y es mentira es mentira mentira mirar esto era un sitio bonito en verano esto no lo tratan jamás y ahí está donde había un árbol ya no lo hay porque lo han quitado porque estaba seco porque se murió y ahora voy a enseñar otro que también han talado y así siguen hasta el fin del mundo y para que esto quede constancia firmo este vídeo mirar aquí había otro pero este también lo han talado porque claro para que esto es un ayuntamiento que tiene una sostenibilidad con el bien ambiente y encima le dan premios mirar lo veis que bien lo talan a que no han plantado nada pues no a que no pues así estamos con 56 árboles menos y yo que soy una persona ya mayor porque mirarme me veis la cara yo ya soy mayor sabes y no me hacen ni puñetero caso nadie mira qué bonito aquí está esto es el sostenimiento esto es la sostenibilidad de nuestro alentamiento de la liana las palabras grandilocuentes y el respeto medio ambiente y para que quede constancia del mismo lo filmo mira tú ves esto pues míralo porque a lo mejor dentro de poco ya no lo ves tú ves este pues a lo mejor tampoco es porque van a quedar como este espero guste y me mandáis un feedback mira 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 y encima mira estamos en el 2007 y aún está aquí la sierra la motosierra porque esto es el sostenimiento el mantenimiento sostenible qué bonito y aquí pierde agua y nadie lo repara me alegro que os guste y que disfrutéis nuestro ayuntamiento y del mantenimiento sostenible bueno espero os guste